Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo. El día de hoy estamos en el Auditorio Blackberry porque venimos a Stars from RuPaul Drag Race. Vienen todas las participantes de RuPaul y vamos a estar haciendo entrevistas para preguntarle a la gente qué tanto saben de sexo, cómo se cuidan y desde hace cuánto no se hacen la prueba. Estamos haciendo pruebas de detección rápida y pues vengan, vamos a ver. ¡Gracias! Estamos aquí con Valentina, nuestra favorita RuPaul Drag Race. Gracias, mi amor. Entonces, queremos preguntarle a ti, Valentina, a dar a nuestros fans latinos una mensaje de HIV de prevención. ¿Qué dices a nuestros fans? Yo diría que creo que en Latinoamérica hay mucho tabú de poder los papás hablar con sus hijos sobre su salud sexual. Creo que muchos padres y muchas de las jóvenes, cuando quieren tener niños, cuando quieren tener niños, cuando quieren tener niños, necesitan ser confortables y abiertos para hablar con sus hijos sobre su sexualidad, para cuidar de ellos mismos, para cuidar de su salud como todo lo demás, para ir a ser testado. Que hay cosas para evitar el HIV. Hemos llegado un largo camino con la tecnología como PrEP y usando condones. Y que la gente siempre debe estar consciente de su estatus. Y que no hay nada malo con obtener STDs o STIs. Hemos llegado un largo camino y no hay nada malo con eso. Hemos llegado a todos. Y es preventivo de usar prácticas de sexo. Y también es tratable. Así que no hay negatividad en vivir una vida saludable, sexy, sexy, sexy. Oh, Dios mío. Perfecto. ¿Puedes agradecer a Impulse en la ciudad de México? Porque estamos 5 años en la ciudad de México. ¿Puedes agradecerlos? Muchas gracias a Impulse por todo lo que hacen para la comunidad, por apoyar a la gente que sean sanas, felices y que viven una vida muy libre, muy libre la sexualidad y muy libre con todo el corazón y con tu ayuda, con la salud. La salud. Muchas gracias Valentina. Gracias mi amor. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahora estamos con la más, la más, la más, Draga. ¿Cómo estás Débora la Grande? Muy emocionada, muy contenta. Este evento de STARS from Repulse Red Race viene con todo. Y fueron muchas semanas de promoción, así que esta noche vamos a darlo como nunca. Todo. ¿Cómo te sientes? ¿Quién es tu favorita? Mi favorita la verdad es que es Manila. Manila. Tengo mucho amor a Manila y ahorita en Camerina se ha portado conmigo, increíble. Pero la verdad es que todas vienen como en un mood muy bien lindo, ¿eh? Entonces, no sé, estoy muy emocionado. Qué bueno. ¿Qué tienes que decirle a la comunidad gay en cuanto a prevención? Evidentemente es bien importante que nos hagamos la prueba y una vez que lo sabemos, saberlo no mata. O sea, esto es algo bien importante, ¿no? Una vez que nos hacemos la prueba, tenemos tiempo para poder tomar los medicamentos necesarios y poder tener una calidad de vida digna. Así que estén muy pendientes de su estatus y pues miren, la vida continúa así. Claro, claro que sí. Pues que nos sigan en nuestras redes sociales porque ahí siempre estamos avisando dónde se pueden hacer la prueba rápido, confidencial y gratuito. Y pues nada, muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Como parte de la comunidad se agradece que Impulse esté tomando toda esta nueva alternativa de traer en estos eventos también a que se realicen la prueba de una manera rápida y muy segura. Así que háganlo, no lo dudes. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Gracias, mi amor. Gracias a ti. Gracias a ti. процесс de abusar ق Byron Gimbra Sabes Impulse? De parte de floors jefe en L.A.200 días hace Me Laurie Just me ha aprendido a todo sobre Impulse. ¿Puedes dar un mensaje de prevención para la comunidad latinoamericana? Sí, tengo que decir, asegurarse de que estén seguros, no importa lo que se siente. Porque tienes que mantenerse seguros. Seguros es seguros. Seguros es el único modo de ser seguros. ¿Puedes decir, hola Brasil? Hola Brasil. Hola Argentina. Hola Argentina. Hola Perú. Hola Guadalajara. Hola Guadalajara. Hola Mexico City. Hola Mexico City. Impulse Latin America. Impulse Latin America. Muchas gracias. Me siento tan sexy diciendo eso. No puedo olvidar el pasado. Lo que amé. Y bueno estamos con Aurora Wonders de las Wonders. Bien de toda la vida. ¿Cómo estás? Estoy perfecta ganando como siempre. Qué bueno. ¿Qué sientes de estar aquí? Me encantan este tipo de eventos y me encanta que cada vez más medios vienen y o sea que cubren como que toda esta onda drag gay. Está súper súper cool. Está increíble. La comunidad drag hoy en día está como cobrando muchísimo auge en la juventud. ¿Qué le tienes que decir a toda esa gente? Pues yo creo que siempre es algo súper positivo porque yo me acuerdo que cuando yo estaba así era una chiquita más chiquita. Me hubiera gustado ver precisamente este tipo de cosas en la tele, ¿no? O sea, de que enterarme de que pues está bien, no estoy solo. O sea, eso se me hace súper positivo. Claro que sí. Hablar de apertura, de ser quien eres, de no tener estigmas. Eso es básicamente lo que hace Impulse. ¿Qué le tienes que decir a toda la comunidad gay para que se cuide y darle un mensaje de prevención de VIH? Precisamente eso. Cuídense. Este, sean prudentes. Un ratito no vale la pena padecerla muchos años o toda tu vida. Y también yo creo que si te da, no es este, el fin del mundo. Ya hay mucha información, hay muchas este, alternativas. Vaya, infórmense y cuídense, cuídense, cuídense. Duro pero seguro. Sí, duro pero seguro. Y háganse la prueba cada seis meses. Claro que sí. Muchísimas gracias Aurora. A ti mi amor, besate. ¡Oh, ok! A la comunidad trans, saben que nuestra salud es muy, muy importante. Así que, que usa condones y que también practica safe sex. Y cuidamos nuestra salud. Salud. Y, como mujer trans, creo que sufrimos mucho de no tener clínicas y cosas que es necesario, pero que siguen buscando su propio lugar que te ayude y que nunca tienen miedo para preguntar por ayuda. Sí. Muchas felicidades por los diez años a Inputs. Gracias por todo lo que hace. Un saludo y beso gigante a ustedes. Y aún más, fans. ¿Inputs Mexico City? Oh, Inputs. Sí, Inputs. Oh, I work with Inputs in Los Angeles. I know. I saw your video. Fabulous. Yeah. So, we're trying to get a prevention, a prevention message from you. Sure. From Inputs Mexico City, so use a condom. Hey, everybody. I'm Manila Luzon, and I have a very, very important message for you guys. You guys, we have come so far in our community, and I want all of us to live as long as we possibly can. And have great sex. So, wrap it up. Wear a condom. Get yourself tested. Get yourself on prep. Do all the things that you need to do to keep yourself healthy and keep everyone else healthy. Love you. And you congratulate Inputs for 10 years. Inputs is 10 years old? Yes. Alright. Well, call me in 8 more years and we'll talk. Thank you so much. Oh, thank you. Hi. Awe. Thanks. After the season. Thank you. Into the la comunidad gay en cuanto a prevención bueno yo les tengo que decir que primero y principal hay que usar condón chama porque eso no es así de que una pasta con una gente y sin condón ilusa uno le tiene que decir es más una tiene que llevar los de una porque una no sabe cómo que si una va a ser alguna tiene que estar segura una no puede andar de loca por ahí primero duro pero seguro dura pero segura con fuerza y obviamente aparte de eso hay que conocer su estatus porque la desinformación mata y es mejor conocerlo y estar prevenida y atenta y hacerse su tratamiento en caso de a mira no claro que sí pues muchísimas gracias diviértete y está increíble para eso i'm great i'm very happy that you are here in mexico city honor and a pleasure to be here having a blast so far i'm happy for you i would like to know what could you tell your fans to prevent HIV well there are a few methods the church would say abstinence i would say use prep you know knowledge also and also being sure of your partner you know that's a good way thank you thank you very much well that's it and thank you for your words bueno pues estamos con paquito del mazo y dada cómo están muy bien muy emocionados por el show de hoy qué es su favorita valentina manila y trinity las mismas están contentos con el resultado de la final de el día de hoy estamos haciendo pruebas de infección rápida que tiene que decirle a la comunidad gay para que se cuide el chacal un rato pero lo que tienen que hacer es siempre tirarse y aunque se cuiden tontas tienen que hacerse las pruebas para estar sangroso lo mismo que decir paco yo creo que hoy en día este está como digamos un pues prohibido cogerse un condón no lo dijo muy fuerte no 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 aquí se puede hablar sin estigmas sin miedo así es que mejor descalza es mejor descalza es un condón no claro que sí entonces chavos de verdad por favor usen condón y como bien dijo pacos aunque estén con una pareja estable la verdad que nunca sabemos si en algún momento la otra persona se pudo haber metido con alguien más entonces háganse las pruebas constantemente pues para estar seguros de cuál es su estatus su estatus claro que sí duro pero seguro va claro sí bueno pues muchas gracias y bueno ahora estamos con los jonas bloggers cómo están muy bien muy emocionados hola oigan yo no sabía que impuls tenía ya su medio que frego impuls tv y ustedes están siendo los primeros invitados neta a este canal a este canal claro que sí a ver todos muchas gracias son las madridas junto con oficiales RuPaul cómo se siente de estar aquí pues yo la verdad muy contento tengo muchas muchas ganas de ver a trinity que nunca la he visto en persona que aparte he estado diciendo que la quiero ver pero si estoy empezando si viene hoy ok si va a venir yo trinity es mañana ay no pero igual venimos mañana amiga te equivocaste de día ya me voy más amiga date cuenta nunca me voy a dar cuenta como dice sailor fag le voy a decir nunca nunca me voy a dar cuenta a sailor fag oigan de todos modos venimos mañana claro que sí cuál es su favorita trinity Violet 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 Violeta pues el fin del canal de youtube es darle un mensaje de prevención a toda la comunidad gay qué tienen que decirles pues siempre mucha gente tiene el miedo a saber porque dice no qué tal que me dicen que tengo alguna enfermedad o algo y al contrario es mejor saber porque entre si sabes tienes forma de hacer algo y ahorita ya es vivimos en un mundo donde difícilmente alguien se muere de VIH o de cualquier otra cosa teniendo el cuidado suficiente entonces mientras antes sepas es mejor claro que sí no hay fiesta sí como dicen los gringos no your status o sea si sabes lo que tienes lo puedes erradicar y mientras antes lo sepas o sea mientras lo sepas antes de que vaya avanzando pues va a avanzar mucho menos que aparte hay un concepto que me sorprende que no mucha gente conozca que es el concepto de indetectable que es básicamente cuando llegas a o sea que tomas un tratamiento y realmente aunque tengas VIH te haces la prueba pero ya sale como si no tuvieras nada y ya no lo transmites ni nada entonces pero aquí tú dinos exactamente que sí claro que sí eso indetectable es no poder transmitir el virus y si tú tomas tu tratamiento a tiempo te haces indetectable entonces es importante que la gente sepa y pues nada muchísimas gracias por estar aquí diviértanse gracias por la patadita de la suerte no pero literal te la tenemos que dar sí claro que sí a ver otra no importa muchísimas gracias y bueno ahora estamos con Andrés Durán ¿cómo estás? muy bien gracias que bueno oye que piensas de estar acá quien es tu favorita Valentín es mi favorita y la verdad que estoy muy emocionado porque es la primera vez que veo un show así realmente que bueno oye que le tienes que decir a la comunidad gay respecto al VIH bueno que para empezar que hay mucha desinformación que tenemos que informarnos y también que tenemos que protegernos usando conductas claro que sí y sobre todo hacernos la prueba de VIH totalmente totalmente yo creo que es súper fácil ¿no? así como ¿en cuánto tiempo está? en menos de un minuto puedes saber tu estatus y creo que es súper importante saberlo súper súper importante aparte yo creo que en cada delegación hay un centro donde la puedes hacer y todo eso ¿no? claro que sí pues bueno los invitamos a que sigan nuestras redes sociales SimpleCDMX ahí siempre estamos dando información de dónde te puedes hacer la prueba en conjunto con AHF y pues bueno muchísimas gracias todo de que cuídate mucho y bueno ahora estamos con Grupo Mentiras ¿cómo están? muy bien súper contentos de estar aquí muy contentos feliz de estar acá muy emocionados que bueno oigan ¿qué tienen que decirle a la comunidad gay para que se cuiden, tengan prevención? el día de hoy estamos aquí en Start From RuPaul's Race haciendo pruebas de detección rápida de VIH ¿qué le tienen que decir a la comunidad para que se cuiden? que estén al pendiente muchachos cuídense hay muchos métodos digamos que no les ganen la calentura digamos ¿no? para que tengan cuidado hay muchos métodos usen condón pásensela bien, diviértanse pero con cuidado claro que sí nuestro lema es duro pero seguro ¿ustedes qué piensan? wow yo digo que duro contra el muro pero seguro ahora es cierto que mira lo más importante es respetarnos respetar nuestros sueños respetar nuestra familia respetar nuestro cuerpo que es un templo entonces hay que estar como muy vivo de eso y hacerse la prueba y estar siempre cuidándote ¿no? hacer las cosas con responsabilidad claro que sí y vencer el miedo y hacernos la prueba a todos ¿no? creo que la labor que está haciendo Impulse aquí es increíble en un evento que está como súper enfocado a la comunidad que sea como un espacio en donde ustedes puedan venir y ofrecer esto pues a manos llenas ya no estuvieron repartiendo condones e información o sea está increíble lo que hacen llévate mucho llévate mucho si simplemente es un piquetito y en menos de un minuto ya sabes tu estatus de VIH entonces es súper importante ese es un piquetito seguro lévate mucho exacto exacto porque la salud es lo más importante cuidarnos mucho claro que sí pues muchísimas gracias y diversas mucho gracias ahora estamos con Maka ¿cómo estás Maka? muy bien muchas gracias Bueno, ¿te gusta todo esto de la honda drag y todo eso? Me divierte mucho, soy fan del show, entonces que venga a la ciudad y poder verlo, obviamente, pues me apunto luego, luego. ¿Quién es tu favorita? Mira, no, es que no quiero decir, la verdad, no quiero decir, quiero verlas en persona y ya decidí, no voy a decir nada. Va que va. Oye, pues, ¿qué le dirías a la juventud para que se cuide? ¿Digo, regalar un mensaje de prevención para Impulse TV? Sí, bueno, pues que sean responsables, ¿no? Que la responsabilidad no está peleada con la diversión y que no hay nada más importante que cuidar su salud y la salud de quien aman. Entonces, bueno, pues diviértanse, pero con responsabilidad y sin dejar de ir al médico y obviamente, pues tratando de evitar cualquier riesgo posible. Claro que sí. Nuestro lema es duro, pero seguro. Exactamente, justo así. Justo así. Muchas gracias, Maca. Gracias a ti, que estés bien. Y bueno, ahora estamos con Ricardo. Ricardo se acaba de hacer la prueba de VIH aquí. Cuéntanos, ¿qué sentiste? Cuéntanos como ese miedo que perdiste al hacerte la prueba. Pues sí, no es la primera vez que me hago la prueba, pero siempre hay un nervio al momento, pero aquí la verdad es que fue muy bueno porque antes de realizarte la prueba te darán una charla. Y al momento de realizarte la prueba, pues igual es como que muy guiado el asunto. Entonces, digamos que aunque es con gente que no conoces, no te sientes como solo. Sobre todo decirle a la gente que es rapidísimo. Hacerte la prueba es muy rápido, es solo un pequete y en menos de un minito ya te están dando tu resultado. Y pues nada, invita a la gente a que se haga la prueba, a que pierda el miedo de hacerte la prueba y de conocer tu estado. Sí, efectivamente fue muy rápido, no me dolió. Y pues doliera o no doliera, pues lo importante es conocer tu estado. Porque ya sé que tengas o no el virus, el saber, ya te da herramientas para tú entonces saber qué es lo que sigue. Si sales no reactivo, como es mi caso, pues ya continúas con tus mismas prácticas seguras. En caso de que ya tuvieras, necesitaras hacer una segunda prueba y que confirmara otro resultado, pues ya igual ya sabes qué tratamiento puedes, o qué tratamiento debes de comenzar a tomar para que sea una situación de salud, digamos, que no te cause ningún problema antes de que se degenere en algo ya un poquito más delicado. Entonces, pues no hay que tener miedo porque a fin de cuentas es por tu bien y pues bueno, es estar asesorado y guiado por todos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, diviértete, ¿a quién vienes a ver? Yo a Katia siempre. Pero no, voy a Trinity. Katia no vino, pero todo sí. Muy bien, diviértete mucho y muchísimas gracias por confiar en Impulse y en AHF para hacerte la prueba. Excelente, vengan todos a hacerse la prueba y pues también pasenla bien. Y bueno, ahora estamos con Admir, Admir también. Fue muy valiente y se acaba de hacer la prueba de VIH. Y quiero que me cuentes tu experiencia. Pues bueno, mira, sí da un poco de miedo, pero yo creo que da más miedo la incertidumbre de no saber si lo tienes o no. Así que yo creo que es mejor saberlo. Y qué mejor cuando uno se encuentra en este tipo de stands, de lugares donde nos hacen y nos detectan las pruebas rapidísimo. O sea, nos tardamos más en llenar el formulario. Y bueno, tenemos que dar conciencia o darnos su consentimiento de que aceptamos hacer nuestra prueba. Y bueno, tardamos más en llenar el formulario que en lo que nos dan un resultado. Así que bueno, yo los invito a que vengan, se hagan la prueba y que vivan sin ese miedo. Que se quiten esa incertidumbre y bueno, pues a vivir la vida feliz y tranquilos. Como dice nuestro lema, duro pero seguro. Ah, sí, duro contra el muro. Y duro seguro. Muchísimas gracias. Muy seguro, duro muy seguro. Muchísimas gracias por perder el miedo, por hacerte la prueba. Y pues invito a la gente a que nos siga en nuestra red social y en su contenido, en CDMX. Y pues muchas gracias por confiar en nosotros. No, muchas gracias a ti y bueno, pues a seguirle. Sigan las redes, saludos. Y bueno amigos, ahora estamos aquí en el stand de Inputs que junto con el apoyo de AHF estamos haciendo pruebas de detección rápida de VIH. Y estamos aquí con Yuri. Y Susana. Y bueno, cuéntenme un poco cómo es este paso a paso para que una persona entre, se haga la prueba. ¿Qué le informan? ¿Qué le dicen? Mira, primero, dos muy participados que tenemos. Primero, tenemos un contrato en el que su remesa es la señora, que no está obligada a la gente con su respuesta. Y a través de una encuesta, son preguntas personales y a los últimos son confidenciales. No las manos no son confidenciales. No las manos no son confidenciales. No se cuesta que eso no es. No se cuesta que eso no es. Esta información solamente es para una prueba. ¿Cuánto tiempo tarda este proceso? Que te pinchas el dedo y te dan el resultado. Esto es algo bastante rápido. Porque lo que tenemos que hacer es primero darles una plática. Esta plática es para que la gente esté enterada de cómo se puede transmitir el VIH. Una vez que ya tengas la plática, es un piquetito como el de la glucosa y el resultado es inmediato. Es totalmente seguro y confidencial. ¿Qué más esperamos para hacer nuestra prueba, para conocer nuestro estatus? Es súper importante conocer nuestro estatus de VIH y con el apoyo de HF podemos saberlo en menos de un minuto. Entonces, pues nada, vengan, denos las direcciones del buen cliente de HF para que puedan ir a hacerse la prueba. Ok, estamos ubicados en Darwin número 31 en la Colonia Ansures. Ahí hacemos las pruebas de detección de VIH y hay que dejar muy en claro que es una prueba gratuita. Gratis, confidencial y en menos de cinco minutos. Muchísimas gracias y felicidades por toda esta labor que hacemos en conjunto con HF y pues a seguir haciendo muchísimas pruebas más. ¡Gracias!